El gobierno de Cantabria dice que aprobará la legislación más restrictiva posible para evitar que se practique la técnica de la fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas. Una sentencia del Tribunal Constitucional acaba de dar la razón al gobierno central que presentó un recurso contra la ley autonómica que lo prohibía. El consejero de Medio Ambiente insiste en que Cantabria seguirá oponiéndose al fracking a pesar de esa sentencia.